Las promesas de Dios no caducan grábese esto en su espíritu grábese lo en su mente las promesas de Dios no caducan no importa el tiempo que transcurra no importa lo que suceda Dios va a cumplir lo que ha prometido y lo va a cumplir en su tiempo lo voy a volver a decir lo va a cumplir en su tiempo en su momento cuando él lo planeó lo que Dios ha prometido todavía va a suceder nosotros tenemos que tener expectativa de lo que Dios ha dicho y sobre todo lo que Dios ha dicho de nuestros hijos lea la biblia empápese de lo que la biblia dice con respecto a sus hijos no crea lo que el mundo dice no crea lo que el psicólogo dice no crea lo que el médico dice no crea lo que el juez dice es más no crea ni siquiera lo que ellos mismos dicen porque a veces están siendo influenciados por las tinieblas pero Dios ha hablado ha hablado maravillas ha hablado bendiciones a tu hijo ha hablado bendiciones a tu hija y en méxico en eeuu en colombia levántese créale el señor comuníquese con nosotros a través del whatsapp ponga ahí Dios ha prometido y las promesas de Dios no caducan las promesas de Dios no caducan no voy a estar diciendo durante este tiempo que me ha correspondido a mi compartir porque quiero que usted se lo grabe en su espíritu se lo grabe en su corazón en su mente y lo crea Dios no aborta sus promesas Dios no va a abortar lo que ha prometido para tu hijo para tu hija ahí en méxico en colombia costa rica levántese guatemala honduras el salvador este es tiempo para creerle a Dios hemos visto muchas muchas circunstancias hemos visto muchas situaciones pero no importa lo que ya hemos visto vamos a creerle al señor y a sus promesas Dios es un Dios de milagros él es el mismo hoy ayer y por siempre él no cambia él no ha cambiado no hay cambio en él no hay cambio en su palabra está la misma palabra desde hace miles de años esta palabra se ha cumplido en otros porque no se va a cumplir en su hijo yo pregunto porque no se va a cumplir en su hija en eeuu porque no se va a cumplir en su hijo en méxico en colombia en ecuador en paraguay argentina brasil venezuela en el nombre de Jesús créalo créale al señor crea por sus promesas crea por su palabra él lo dijo y lo hará en génesis 12 2 nos encontramos una conversación de Dios con Abraham y Dios le dice haré de ti una nación grande y te bendeciré haré famoso tu nombre oigan qué promesa y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y por medio de ti serán bendecidas las familias de la tierra la promesa estaba hecha Abraham partió tal y como Dios se lo ordenó Dios le dice lo que va a hacer no le dice cuándo y es que es una particularidad del señor él dice lo que va a hacer él comparte lo que va a hacer pero pocas veces nos dice cuándo es que lo va a hacer pero ahí es donde entra nuestra fe ahí donde tenemos que pararnos y llamar las cosas que no son como si fueran ahí donde tenemos que creerle al señor a pesar de que no estamos viendo nada no espere ver para creer esto funciona al revés hay que creer para ver no ver para creer esperar ver para creer eso no es fe eso hasta el más incrédulo lo practica nosotros los hijos de Dios tenemos que tener fe y levantarnos en una fe en una fe que no se arruga como digo yo en una fe que no se quebranta en una fe que persiste porque cree firmemente que las promesas de Dios no caducan Dios le dice lo que va a hacer como les dije Abraham tenía 75 años cuando Dios le dice lo que va a hacer después de un tiempo por supuesto que Abraham empieza a dudar de lo que Dios le había dicho porque el tiempo pasa Dios le dice que va a ser una nación muy grande de él y él ni hijos tiene y empieza a dudar Abraham tiene una visión y Dios le habla y le dice que grande va a ser su recompensa pero para este tiempo Abraham estaba perdiendo la esperanza y nosotros no debemos perder la esperanza nosotros tenemos que poner y depositar nuestra esperanza en Dios no en los hombres no en las circunstancias no en lo que vemos oímos sentimos no lo que nos dicen sino en lo que Dios ha dicho ahí donde tenemos que pararnos ahí donde tenemos que creer ahí donde tenemos que creerle al Señor al Rey de Reyes y al Señor de señores y es que esa es una particularidad del tiempo venir a poner duda en nuestras vidas venir a hacernos creer que como el tiempo ya pasó que como el tiempo está pasando entonces no va a suceder lo que Dios dijo pero eso es una mentira del diablo porque ni el tiempo ni nada ni nadie va a entorpecer lo que Dios ha prometido en Génesis 15 3 y 4 dice en el verso 3 de Génesis 15 como no me has dado ningún hijo mi herencia la recibirá uno de mis criados eso lo dice Abraham no el verso 4 de Génesis 15 no dice Dios ese hombre no ha de ser tu heredero le contestó el Señor tu heredero será tu propio hijo apropiese de esta frase el heredero de las promesas de Dios que no caducan es tu propio hijo ahí en México es tu propio hijo en Estados Unidos es tu propio hijo ahí en Colombia en Honduras El Salvador Guatemala Costa Rica Panamá en el nombre de Jesús venezolano levántense argentinos levántense en Paraguay Uruguay donde quiera que usted me está escuchando crea esta palabra creale al Señor que Dios se va a mover a favor de sus hijos que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad sino que Dios va a cumplir lo que ha prometido a su tiempo en su tiempo en su momento en un instante en un de repente de Dios todo es cuestión de tiempo tenemos que descansar saben tenemos que saber descansar en las promesas del Señor dice la palabra de Dios que el que ha creído las promesas de Dios descansa en él entra en ese reposo y va a ver las bendiciones de Dios va a entrar en la tierra prometida no te angusties no te desesperes si el tiempo está corriendo el tiempo corre minuto a minuto el tiempo pasa pero no por eso no vamos a ver a Dios moverse a favor de nuestros hijos y eso mismo te dice el Señor eso mismo te dice el Señor tu heredero será tu propio hijo no esa enfermedad no ese diagnóstico no esa mentira que ha levantado el enemigo no eso no es lo que va a heredar su hijo eso no es lo que va a heredar su hija su hijo su hija va a heredar las promesas de Dios que son en él sí y amén ponga ahí la dificultad que sea llámenos y háganos saber la situación que está viviendo usted con su hijo ahí en México la situación que está viviendo con su hija ahí en Estados Unidos en Colombia en Sudamérica en Sudamérica en Centroamérica háganoslo saber queremos pararnos en la brecha queremos creer con usted no podemos creer por usted pero si podemos creer con usted que esas cosas van a cambiar Dios va a cambiar la historia sucede todo lo contrario de lo que el enemigo ha querido hacer en la vida de tu hijo de tu hija pero tienes que creerlo levántese en el nombre de Jesús y vaya por su milagro hay un milagro para usted hay un depósito a su cuenta en el reino de Dios pero usted tiene que activar su fe para ver a Dios moverse a favor de tus hijos a favor de tus hijas él no está muerto él vive y vive para siempre y sus promesas su herencia es eterna es para usted es para su hijo es para su hija es para sus generaciones levántese abuelita levántese abuelito y créale al Señor levántese tío levántese tía levántese usted amiga que tal vez sabe que su amiga está pasando una situación difícil con su hijo con su hija pero yo quiero esos nombres de sus hijos de Iberoamérica aquí en el altar yo creo yo creo Dios me ha mostrado bendiciones de bendiciones Dios lo ha hecho con muchos y Dios lo quiere hacer contigo pero levántate a creerle al Señor vamos a adorar al Señor pero mientras que nosotros adoramos al Señor usted corre al teléfono y comuníquese con nosotros en el nombre de Jesús se lo pido no deje pasar esta oportunidad adoremos al Señor nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo